Su energía contra mí no tiene chance Se lo traje a tu bandita pa' quedarse My, highline mi performance Bye, no andas por este alcance Móntate en el carro, ponte la chaqueta, yori Ellos hablan tanto que me da jaqueca, yori Hacer mil, arde mi cara, ganador Un rubí, oro, sí, pagan mi sazón Móntate en el carro, ponte la chaqueta, yori Ellos hablan tanto que me da jaqueca, yori Hacer mil, arde mi cara, ganador Un rubí, oro, sí, pagan mi sazón Oh no, joven caro como oro Sus ojos me vigilan como tomo Mil tontos hablan si voy por el trono Tus blocos me morden como mi roco Volve despacio, ya se parece mi bailarina Quédate conmigo que yo te dije, me pagarían Yo tocando el cielo, ellos no quieren mi vitalidad Si mañana pego, quizá lo hacemos en pina y farina Los mueves despacio, ya se parece mi bailarina Quédate conmigo que yo te dije, me pagarían Yo tocando el cielo, ellos no quieren mi vitalidad Si mañana pego, quizá lo hacemos en pina y farina Ando en la fina, lupina y farina Salí de la esquina, gano la mía, crema latina Ando en la fina, lupina y farina Sago en la esquina, gano la mía, crema latina Móntate en el carro, ponte la chaqueta, yori Ellos hablan tanto que me da jaqueca, yori Hacer mil, arde mi cara, ganador Un rubí, oro, sí, pagan mi sazón Móntate en el carro, ponte la chaqueta, yori Ellos hablan tanto que me da jaqueca, yori Hacer mil, arde mi cara, ganador Un rubí, oro, sí, pagan mi sazón ¿Cómo? Voy a aplicarle si no pienso como todo Como el príncipe, acá no, nunca palomo Oh no, veo sus caras que no saben qué ni cómo Hacerme kimono, ni sus ojos como domo Esa baby quiere otro be, como te, como él No lo ve, ay, 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 ay Esa baby quiere otro be, como te, como él No lo ve, ay, 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 ay Lupina y farina Salí de la esquina, gano la mía, crema latina Ando en la fina Lupina y farina Salgo de la esquina, gano la mía, crema latina Móntate en el carro, ponte la chaqueta, yori Ellos hablan tanto que me da jaqueca, yori Hacer mil, arde mi cara, ganador Un rubí, oro, sí, pagan mi sazón Móntate en el carro, ponte la chaqueta, yori Ellos hablan tanto que me da jaqueca, yori Hacer mil, arde mi cara, ganador Un rubí, oro, sí, pagan mi sazón Móntate en el carro, ponte la chaqueta, yori Ellos hablan tanto que me da jaqueca, yori Hacer mil, arde mi cara, ganador Un rubí, oro, sí, pagan mi sazón Móntate en el carro, ponte la chaqueta, yori